Bueno, como ya habíamos hablado anteriormente, no es la primera vez que estoy por este espacio y bueno, la tarea que nosotros tenemos más que nada ahora es justamente tratar de mejorar la calidad de vida de aquellas familias que hoy por hoy no tienen una vivienda en las condiciones que realmente serían necesarias para desarrollar su actividad. Nosotros vamos a continuar de alguna manera con lo que se viene desarrollando y lo que estuvimos haciendo es un testeo del trabajo que se desarrolló en el 2019 y en el 20 donde hubieron más de 200 intervenciones a familias que solicitaban lo que se les llama la canasta de materiales que en realidad la canasta es una habitación y un baño pero hay familias que necesitan a veces algo menos, que no necesitan todo porque siempre digo, las familias se están construyendo en un espacio que les cede algún familiar o alguna persona amiga. Nosotros los números más o menos, la familia, los evaluamos, hicimos todo un cerno de lo que se hizo de las intervenciones que se hicieron y las que quedaron pendientes. Ahora nosotros tenemos la tarea importante, pero bueno, hay un excelente equipo para trabajar no solamente en servicios sociales sino a nivel de toda la comuna y de las alcaldías venimos hace tiempo cruzando información porque las intervenciones no son solamente en Minas son también en las localidades, entonces bueno, las localidades también ahora también ellos tienen sus municipios pero digo, hay un excelente equipo a trabajar que venimos coordinando desde la figura del intendente hasta las áreas que nos corresponden y bueno, hay mucho trabajo de campo para hacer que no lo hemos podido realizar por justamente las limitaciones que nos da la pandemia en cuanto al aforo en la oficina, acá son alrededor de 9 funcionarios, incluso y lógicamente los prevencionistas nos solicitan de que no, hay una rotación de funcionarios entonces no hemos podido porque claro, al venir menos, no dan los tiempos como para poder cumplir esa tarea de campo que te lleva todo un día para verificar, porque nosotros no solamente tenemos que priorizar porque se nos vienen los tiempos donde realmente las situaciones a veces y no han llegado el invierno porque ya tuvimos en semana pasada con esas ayudas tan torrenciales, que tenemos que priorizar aquellas familias que realmente sí están necesitando hoy por hoy una ayuda, ya sea de materiales por los techos o otras soluciones y tenemos que salir a corroborar que realmente las canastas y los materiales que se han entregado hayan sido utilizados por la familia porque lógicamente nosotros tratamos con familias de mucha vulnerabilidad que a veces priorizan otras cosas y de repente los materiales no son destinados a realmente ser usados para lo que se solicitó otras veces también se les dificulta muchísimo a la familia la parte de la mano de obra, que lógicamente la Intendencia no aporta eso porque no tiene el rubro como para construirle o ayudarle a construir a la familia lo que ellos necesitan entonces esos materiales a veces llevan a otros destinos entonces ahora tenemos que salir a hacer por manera necesariamente una tarea de seguimiento, de control, no generar expectativas porque la visita o la entrevista no es una visita, es una entrevista que se realiza con la familia no va a decir si realmente se va a continuar con ella o se va a continuar con otra familia que de repente está en otras condiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!